Muy bien, muchas gracias por la cobertura. El día de hoy, 30 de agosto, como todos los años, celebramos a la patrona de la institución educativa. Nuestro colegio lleva a su nombre. Y por esta razón es un momento de encuentro, de reunión entre el personal, las exalumnas que vienen en gran número. Este año tenemos de 50, 25, 20, 21 años y también nuestros estudiantes. Profesor, ¿estamos levantando en sí el paro? Bueno, no, se trata de la festividad. En ese momento estamos celebrando la festividad de nuestra santa patrona, Santa Rosa de Lima. Ya se ha dicho que están los descuentos, han dado un tiempo de preventorio para que se reintegren los 200. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, espero que las autoridades tengan un poquito más de mesura, un poquito más de tranquilidad para poder tomar decisiones. Creo que es el momento de ya tomar decisiones, pero que no perjudiquen a nadie. O sea, una buena decisión se toma cuando todos los implicados no salen perjudicados. Bueno, sobre el último comunicado que ha hecho llegar la ministra, ¿cuál es su opinión? Respecto a los docentes, dándoles el tiempo de una vez que regresen, que se reinicien las clases de los escolares. Bueno, por eso seguramente por los congresistas ha sido ya citada al Congreso para realizar una interpelación por la manera como se viene manejando la huelga, ¿no? Al final, ¿cuál sería el mensaje para la ciudad de Puno? Ya que ustedes el día de hoy están cumpliendo prácticamente un aniversario. No, no es aniversario, sí está patronado. Lo único que quiero protestar es respecto a la plaza de armas. Desgraciadamente los policías se han adueñado de la plaza de armas. Han impedido que circulemos libremente por la plaza de armas. Nos han obligado a ir por cales aledañas como escondidos, como ciudadanos de segunda clase. Son muy prepotentes y autoritarios. Hemos presentado nuestro oficio a la prefectura y por encima de la prefectura, que lo sepa la población, por encima de la prefectura. Ellos tienen más autoridades, es decir, el poder militar está por encima del poder político y hacen una parada militar. Recuerden que Santa Rosa de Lima era una mujer humilde, sencilla, que amaba a los pobres, a los enfermos, a las personas desvalidas. No se les celebra con una parada militar. Y es la última vez que lo van a hacer, porque el próximo año creo que todo el pueblo debe tomar las acciones para evitar que estos individuos se apropien de la ciudad e impidan el paso libre, el ejercicio de la fe de los cristianos y de nosotros los santarros.